Muy bien señores, estamos precisamente con el alcalde del Centro Poblado de Roma, Don Artulfo Gutiérrez. Don Artulfo, hemos podido ver cómo es que se habría estado acusando acerca de la pérdida de un dinero en el Centro Poblado de Roma. ¿Qué nos puede comentar frente a esta situación? Bueno, buenos días ante todos a nuestro distrito de Casarande y en especial siempre a nuestro pueblo de Roma. Bueno, con referencia a esa noticia que hay un cuantante, es de la gestión anterior, no es de nuestra gestión. Hemos detectado al señor que ha estado en tesorería, que había un faltante, pero ese manifiesta que es de la gestión anterior, lo cual se hizo un proceso administrativo, como es en todas las entidades públicas, y lo cual se ha formado una comisión. Entonces al respecto, eso todavía la comisión no da su informe todavía. Correcto. ¿Esto llevaría entonces el tema de que el señor gerente, el ingeniero Chávez Vilca, está asumiendo el tema de la tesorería en estos momentos, precisamente por este inconveniente que se ha encontrado? Claro. Él como gerente y para ello también se ha nombrado una secretaria técnica para que verifique todo lo que se refiere a las acusaciones que hay. Y ellos ya tienen que haber hecho, aunque hay un preliminar, pero no totalmente. Y yo más bien a ustedes les pediría medios de comunicación que se acerquen a nuestro centro poblado, sobre toda la municipalidad, y converse con la comisión. La comisión les va a aclarar bien cómo es el asunto. ¿Quién está encabezando esta comisión? Ahí está el ingeniero Carlos Chávez Vilca, está también la señorita, la señora Rosa Esparza. Entonces ellos son los que les van a comunicar, inclusive puede alcanzarles alguna comunicación directa para que ustedes salgan. Pero eso es todo a la gestión anterior. ¿A cuánto asciende la cantidad que no se ha encontrado en tu servicio? Bueno, según en un principio eran 4.000, pero después revisando los documentos dicen que ya es un poco más. Entonces ya la comisión ha tenido que ver y hacer los procesos como es lo debido en la entidad pública. Y a ellos, como digo, me gustaría que ustedes acerquen a la fuente. Se decía que se flutuaba entre 7.000, 8.000, luego 10.000, en fin, no se ha tenido una cifra establecida. Perdón. Don Ardulfo, cambiando un poco el tema, hemos visto que Roma nuevamente se ha visto sorprendido por el tema de la delincuencia, un asalto 8.30 de la noche, hora en la cual de repente muchas personas todavía pueden estar en las calles. Esto ha sido en el bar Cristal, producto de ello un herido de bala. Sí, es cierto. Al día siguiente me llamó mucho la atención de que había habido ese tiroteo que hay. A pesar de que ya nuestro pueblo estaba tranquilo, estábamos confiando y nos ha preocupado un poquito porque estamos en la víspera de las fiestas patrias y no es posible que personas delincuenciales perturben nuestra tranquilidad. ¿Se está tomando medidas en este caso, buscando nuevas estrategias? Sí, es cierto. Inclusive anoche hemos salido en un operativo a pie por todo el pueblo, inclusive hasta por el mismo cerro hemos hecho un operativo anoche, hemos estado hasta cerca de las 12 de la noche, lo cual hemos capturado a algunos, bueno, no delincuentes, pero hemos capturado a muchas sospechosas, a muchas personas que están transitando con sus motocicletas, lo cual no tiene la documentación. Correcto. Entonces se les ha llevado a la comisaría para que les haga el, ¿cómo se llama? El ver la falta, las recomendaciones del caso, para que entonces toda persona en Roma ya debe portar sus documentos para verificar si realmente son buenas personas o hay alguna persona que tenga requisito de ayuda para que entonces la Policía Nacional tome las acciones pertinentes. Frente a esto, ¿las investigaciones indicarían que son de la zona, son de fuera? ¿Qué es lo que han arrojado las primeras investigaciones? Las primeras investigaciones son que no son de ahí, son de afuera, porque ha sido muy temprano eso, entonces hay personas que lo han visto y han determinado que esas personas no son de ahí, entonces se está tomando, por eso nuestros operativos van a seguir, vamos a comenzar así desde las 6 de la tarde a verificar, a ver las documentaciones, todo necesario para que nuestro pueblo tenga la tranquilidad. ¿Llegaron las unidades prometidas por el general? Todavía no, eso es lo que nos extraña, de que todavía en este momento, no, inclusive nuestra unidad de la Policía Nacional ha estado malograda por un lapso de 3 días, lo cual ha sido un poquito preocupante a la Policía porque no ha podido salir a hacer sus intervenciones como es correcto. En general nos pareció una motocicleta para Roma, pero no llega todavía, no sé, también nos pareció para acá a Casarande, un carro patrullero, ojalá haya llegado y muy posible también está llegando una unidad menor a nuestra localidad de Roma. Muchas gracias. Gracias.